hola buenas noches mirad voy a hacer una una recetita para mañana veréis voy a hacer una pechuga de pollo a la naranja mirad tengo la pechuga que era entera la he cortado en taquitos vale tengo sal tengo cebolla media cebolla tengo tres dientes de ajo dos naranjas salsa de soja está el exprimidor vinagre de arroz un sobrecito de azúcar moreno aceite de oliva y pimienta negra bueno primero vamos a hacer la salsa vamos a exprimir las dos naranjas y lo echamos a un bol y ahí echamos los ajos picaditos salsa de soja vinagre de arroz si no tenéis vinagre de arroz está un poquito vinagre normal echamos el azúcar moreno echamos sal y pimienta y un poquito de maicena y luego cortamos la cebolla la partimos en trocitos y en una sartén la rehogamos la sofreímos y echamos la pechuga que se dore con la con la cebollita un poquito y después se añade toda esa salsa que os hemos dicho que os he explicado y se deja media potencia así hasta que la salsita reduzca y la pechuguita estrecha bueno mirad chicos ya tenemos aquí el aceite de oliva en la sartén la cebollita picada la pechuga troceada salpimentada y la salsa con todos los ingredientes que os he dicho vale vamos a sofreír la cebollita y luego cuando esté un poquito así echamos la pechuga y cuando ya esté un poquito doradita la pechuga echamos la salsa bajamos y hasta que reduzca y esté blandita la pechuga bueno mirad estamos sellando la carne con la cebollita y ahora en unos minutos echamos la salsa que tenemos preparada vale y dejamos que reduzca y que pues no se cual cuando vamos a no sé cuánto de hora o así es rápido mirad como va quedando le he hecho un poquito de agua es porque me pesaba mucho con la maizena entonces ya veis lo vais moviendo con una cucharita de palo y bajáis el fuego que no esté muy alto y que esté un ratito ahí cociendo